Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo video. Antes que nada voy a aprovechar para mandarle un saludo muy grande a todos ustedes que me ven de un montón de lugares. Perú, Chile, Uruguay, Venezuela, Colombia, España, México, Bolivia, Brasil, desde acá, desde Argentina. La verdad que no lo puedo creer y me hacen la persona más feliz del mundo. Gracias por todo el apoyo que me dan. Hoy les voy a mostrar de qué manera los superpoderes que nos dan el poker, como por ejemplo mantener nuestra cara de poker, darle fear y ese tipo de cosas, los podemos aplicar en nuestro día a día. Ya van a ver de qué se trata esto, ¿eh? Bueno, hable demasiado. Un, dos, tres, acción. No me gusta. Y mi amor, ¿pudiste cocinar algo? La verdad que estoy muriendo de hambre. Sí, no sabés lo que es esto. Te traje unas brusquetas que me acabo de inventar. Están buenísimas. Tienen el modo, tienen de todo. Pero el toque especial es este. Salsita agridulce. Proba, proba, proba. No te vas a arrepentir, eh. Está bueno. No sé por qué no cocina nunca, porque la verdad se sale increíble. ¿Pamela, no? ¿O Pamsi? De las dos maneras está bien. Bueno, por lo que veo acá en tu currículum, son youtubers, ¿no? Y suscriptores superan los 20.000, ¿cierto? Sí, estoy ahí muy, muy cerquita de llegar. Creo que debe faltar algo así como 100. Ah, bueno, bien, bien. Porque es una condición realmente muy importante para empezar este trabajo. ¿Y cómo venís con tu nivel de inglés? Sí, impecable. Tengo hecho el first y varios exámenes más. O sea, me encanta como interactuar en inglés. Si quieres, podemos hablar en inglés ahora mismo. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, a ver qué hay en cartelera. Uy, uy, hoy es domingo. Uf, Dios mío, qué enamorada que estoy para sacrificar un domingo por ir al cine con este pibe, ¿eh? A ver cuánto está la entrada. 150 pesos. Bueno, sería como si fuera tipo 10 sit-and-go y un par de satélites para el Sunday Storm. O ahí, poner y que cambie un poco más y summe un blast, una cosa así. No está tan mal, ¿eh? Esa es más la salida, entonces. Bueno, sí, 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 sí. Vamos para adelante. Hola. Hola, Pansi. ¿Cómo va? Brad, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Qué es de tu vida? Sí, hace un montón que nos hablamos. Yo ando medio bajón por la separación con Angelina, abogado, piramo mediático. Estamos arreglando la tendencia de los chicos que son una banda. Bueno, ya te debieron idea de lo que es. Sí, no, madre, me imagino un bajón. Sí, cosa muy la vida. Mira, te quiero confesar que me ocupás mucho. ¿Te parece si salimos esta noche? Algo tranqui, un barceto por ahí. Te paso a buscar y vamos, ¿qué pinta? Decime vos, yo la verdad que tengo muchas ganas de verte. Eh, mirá, te soy sincera, me encantaría, o sea, me encantaría, pero no puedo porque estoy de novia. Eso es disciplina, ¿vieron? ¿Va la vuelta? No está bien, no me den bolsa, ¿eh? ¿No? Gracias. Estoy re bien. Uy, no necesito ninguna bolsa. Voy re bien, ¿sí, eh? Voy re bien. Voy a probar, voy a probar cómo está esto. Un uso más puede ser que tenga. Sí, sí, ya. No. Listo, Ruti, organizado el placar. No. 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 ¿Listo? Mi amor ¿Qué pasó? ¿El cepillo de dientes desde que está en el baño? ¿De quién es tuyo? Sí, obvio, ¿de qué pasa si no? ¿Pero lo vas a dejar acá? Ese ya lo dejo acá, así me queda Porque si no te voy a estar llevándolo, trayéndolo Es un bardo Bueno Está bien Eso, eso es reciar ¿Vieron? Al final el póker está en todo Las mismas acciones que hacemos en el juego Las ejemplifica la vida en su cotidianidad Buenísimo, ¿o no? Lo mejor de todo es que ponemos todo el tiempo en práctica Nuestras habilidades pókeriles Y así podemos mejorar más y más y más Espero que les haya divertido muchísimo este video Tanto como a mí En los comentarios cuéntenme en qué momento Sienten que practicar actitudes del juego Pero en la vida cotidiana Les mando besos y abrazos Y más besos y más abrazos A todos ustedes que están ahí del otro lado Acuérdense, si les gustó el video Denle manito arriba, así como esta Suscríbanse, comparten y comenten mucho, pero mucho Hasta la próxima, amigos Ah, escuchen esto que yo todavía no lo puedo creer Increíble Estaba en el casino de Buenos Aires Sentada ahí trabajando como siempre Y viene un chico y me dice ¿Vos sos Pamsi? ¿Te podés sacar una foto conmigo? Nah, paren el mundo que me quiero bajar No lo podía creer, era algo increíble Así que bueno, le mando un beso muy grande a él Y a su novia que me miran siempre ¡Suscríbete al canal!